¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a tu clase de inglés, bienvenidos a tu clase de inglés. El día de hoy aprenderemos a to express abilities, expresar habilidades. Primero que nada tenemos que saber qué son los model verbs of ability. Los model verbs of ability son un tipo de verbos modales que se utilizan principalmente para expresar la habilidad o posibilidad que tiene alguien de realizar una acción. Estos verbos modales son can, could y be able to. En español equivalen a poder, saber y ser capaz de. Unos ejemplos son Ricardo can speak four languages. Ricardo puede o sabe hablar cuatro idiomas. I wasn't able to finish my exam. No pude terminar mi examen. La utilización de can y could. Can se utiliza para acciones que ocurren en el presente o en el futuro. Y could solo son para acciones que se utilizan en el pasado. La traducción al español es saber o bien poder. Esto dependerá del contexto en que se desee traducir. Hoy aprenderemos la estructura de can y could en la manera afirmativa, negativa e interrogativa. En el afirmativo se utiliza primero un subject, can, could y un verbo en infinitivo. I can swim. Sé nadar. I could swim when I was five. Cuando tenía cinco años, sabía nadar. Entonces, podemos ver que can se utiliza para el presente y could se utiliza para el pasado. En la manera negativa se utiliza un subject, can't, couldn't, seguido de un verbo en infinitivo. She can't come to the beach. No puede venir a la playa. We couldn't get the tickets. No pudimos conseguir las entradas. Si bien can en el presente y could en el pasado. De la manera interrogativa se empieza con can, could, seguido del subject y seguido del infinitivo. Can you stand on your head? ¿Te sabes parar de cabeza? Y could you see the manager? ¿Pudiste ver al director o gerente? Ahora, aprenderemos a la utilización de be able to. Be able to expresa habilidad exactamente igual que can y could. Mientras que can y could son invariables. Pero be able to se puede expresar en cualquier tiempo verbal. Bien, aquí aprenderemos a ver cómo be able to se conjuga en el presente, pasado y futuro. De manera afirmativa, negativa e interrogativa. Bien, empezaremos con present, afirmativo, subject, am, is, are, able to e infinitivo. Si bien recordamos, am se utiliza con I am, is, he, she, it, is, are, we, they, are. Ejemplo, I'm able to do it. Puedo hacerlo. De manera negativa, es el subject, I am not, isn't, aren't, seguido de able to e y un verbo en infinitivo. I am not able to do it. No puedo hacerlo. De manera interrogativa, se empieza con am, is, are, seguido del subject, able to y el infinitivo. Am I able to do it? Am I able to do it? Am I able to do it? Puedo hacerlo? De manera, en el pasado, se utiliza de manera afirmativa el subject. I am not, isn't, aren't able to, infinitivo. You were able to arrive on time. Pudiste llegar a tiempo. Negativo, subject, wasn't, weren't, able to, you weren't able to arrive on time. No pudiste llegar a tiempo. Was, were, subject, able, seguido del infinitivo. Were you able to arrive on time? Pudiste llegar a tiempo. Y finalmente, pasaremos al futuro, que en la manera afirmativa es subject, will, que es muy importante, be able to, seguido del infinitivo. We will be able to come to Paris. Podemos venir a París. De manera negativa, subject, won't be able to, infinitivo. Won't es la conjugación de will de manera negativa. We won't be able to come to Paris. No podremos venir a París. Y de manera interrogativa, se empieza con will, subject, able to y el infinitivo. We will be able to come to Paris. Podremos venir a París. Y es así como hemos aprendido presente, pasado, futuro, en Be Able To. Thank you guys. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!